¡Suscríbete al canal! Claramente, claramente, es que está composta en plan, hey chulo playa Totalmente, además, fíjate Bueno, y detrás hay un brody con cara de, hola, me he comido 27 sugus y estoy hasta arriba de azúcar Pero bueno, no pasa nada Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Aparte de ver setos Como ya habréis visto, bueno, ya habréis intuido por el título o la portada o lo que sea, whatever que hayamos puesto de título de portada Hoy vamos a hacer las misiones relativas a ComaSan ¿Qué son estos dos? Y bueno, vamos a terminar las misiones secundarias, básicamente, que tenemos pendientes Una es esta, la de ComaSan, por lo cual tendremos que hablar con ComaSan Y otra va a estar en la zona del lecho del río, que ya la veremos más adelante, ¿vale? ¡Todo me da vueltas! Sí, yo creo que... o eso... o... ¡remolinos! El caso es que los dos están como muy preocupados Son muy monos Hola, ¿qué os pasa, tíos monos? ComaSan, ComaGiro, ¿qué hacéis por aquí? A mí no me llames tío mono, que soy un perro raro Y yo también, aunque soy un tanto amarillo ¿Eh? ¿Un perro que habla? Tío, macho, que llevamos cuatro juegos ¿Aún no sabes que hablamos? Ya te vale, eh Tienes más memoria que un pez Tal vez no le gusten los peces, sea más de carne Y en consecuencia no sepa cuánta memoria tiene un pez ¡Suka! Es verdad, lo mismo no lo estudia en el colegio ¿Ha repetido mucho curso, Brody? Hacer vacaciones, Santillana, para Brody Que se perdió la lección de Hola, ¿qué tal? ¿Cuánta memoria tiene un pez? ¿Aceptamos la misión de cuadernillo? Vale Gracias, chicos, por ayudarme con el cuadernillo de verano Os prometo que estaré muy de cerca a los peces Así se habla, chaval Pero bueno, que tenemos otro problema Ah, ¿y de qué se trata? A ver ¿Qué hace un sapo gato humanoide ahí detrás? A ver, la cosa es que San y Tomajiro andaban preocupados Y Brody les pregunta que qué les pasa Que por qué están así tan preocupados Y dicen Esto puede ser problemático Hemos visto un yokai que estaba como causando problemas Porque estaba ahí como con aire amenazante Y nos daba un poco de miedo Y no sabemos cómo pararle Pero el caso es que ha desaparecido Y no sabemos dónde está y tal Total, que te piden ayuda para buscarle Porque creen que ese yokai puede ser peligroso Y no saben Y porque es un yokai además nuevo Que no conocen Y que quieren que les ayude Entonces Brody les pregunta Que cómo es la descripción de ese yokai Y empiezan a decirte Pues es así como muy alto Así como muy espigao Tenía así un poco como cara de rana Mira, como ese tío justamente Oh, pues sí Tiene un alien tanto extraño La verdad Pero ese es el yokai estupe raro Exacto Es en plan de Por mis remolinos Eh, en serio Pues sí que es tío estupe raro Oh, no huyas Y el otro dice Monguero Y sale corriendo Síguele Brody Exacto Entonces ahora pues tenemos que ir buscando A este tipo raro Eh, espigao Y pinta como de rana Como de rana humanoide Eh, everywhere Así que Ahora lo que te aconsejo Es que Marques la misión Porque si no No vas a No Brody Eso es para guardar partido Que marques la misión Porque si no Te va a ser imposible continuar Que es esta Esa sí, efectivamente Ahí ya está Y Y que Ahora ya sí que sí Le des a seguir a Navi One Que te va a llevar directamente Al siguiente punto Sin ningún tipo de Eh, bueno Lo de Sin ningún problema relativo Bueno A ver Eh, ¿qué hace aquí esta mujer? Sí, es Beyoncé O Bellezon Z No Beyoncé No Beyoncé A ver Hola Hola Guapo Hola ¿Quieres un autógrafo? Eh, no Estoy buscando un tío Tanto estirado Bigardo Así Carasapo Pues la verdad es que No me lo he visto por aquí Pero oye Si quieres también te lo Te puedo firmar un autógrafo Que no Que no quiero otro autógrafo Pesada Ay Estos jóvenes de hoy en día A nadie le piden un autógrafo Últimamente Es que desde Yo caí Wall Street Ya no estás de moda ¿Verdad? Pero ¿Cómo te atreves a decirme eso, hombre? Igualito que el tío extraño Que se ha ido corriendo para el río Oh No sé Es que De verdad Tampoco quería un autógrafo, ¿verdad? No, él tampoco quería un autógrafo Ah, no vivimos el tío este Todo estirado Vamos al cierre Gracias, Aria Por la pista Me parece que era para el río No estoy segura En cualquier caso Sigue a nadie Que seguro que te lleva directo Vale ¿Te imaginas que chocamos con un bordillo O no tendrán animación hecha? Estaría muy gracioso, la verdad Pero no Bueno, entiendo que te hagan algo Con... Cristina Cristina Hola, Cristina ¿Qué tal estás? ¿Has visto a un tío tope largo Así con cara sapa o aparillo? Bueno, la verdad es que no Estaba yo aquí un poco recogidita En plan capelucita roja Pero en azul La verdad es que tiene un poco de frío No sé por qué Aunque... Bueno, vale, vale Me parece muy bien Luego te compré una estufa portátil Pero seguro que no has visto Un tío súper largo O raro Así, cara sapo O amarillo Bueno, no sé ¿Era uno que era así como muy delgaducho? Sí Yo diría que sí Le hace falta un par de bocadillos de chope No sé A lo mejor era El que ha pasado por aquí antes Diciendo que tenía que encontrar Un lugar alto No sé qué Todo el rato repetía eso Que tenía que tener mejores vistas Hay que decirle a gente Hoy en día que rara es Va hablando sola, ¿verdad? En fin, pues nada Buscaremos un lugar alto A ver si es ese hombre Que es misterioso Que estamos buscando Yo te sugiero el monte Arboleda Ese es el lugar más alto De toda esta zona, ¿no? Claro, soca Pues vamos al monte Arboleda Menuda manía de dar vueltas, ¿eh? En realidad no dicen exactamente eso Pero en líneas generales No voy a corregir a Brody Porque al final En líneas generales Era de lo que estaban hablando De que el personaje este extraño Estaba hablando de que tenía que Encontrar una mejor visibilidad Y había decidido ir a un lugar alto ¿Por qué me lleva haciendo Cruces extraños Navi-One? O cruzando setos En serio O sea Navi-One Como guía No tiene parangón, ¿eh? Sinceramente Y luego es atropellado por mi bici Sí Sí, es un poco deficiente Su GPS Pero Pero oye Al final te lleva Que es más de lo que hacían A veces en Yo-Kai Watch 3 Es que yo creo que pierde la cobertura Sí, es posible Pierde la cobertura El GPS Y no puede ser Que está aquí Vale, me parece muy bien Eh ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así En plan como saludo militar? Genial Los que van a morir Te saludan Eh ¿Pero qué estás diciendo, chaval? ¿Qué dices de saludo militar? Ni qué leche Que estoy aquí intentando Tear el horizonte ¿Cómo que tear el horizonte con dos dedos? Pues sí Así me hago visera Que hace mucho aquí Pegan mucho el sol Hombre, la verdad Es que tienes razón Aquí al monte Si no estás muy a la sombra Te puedes quemar un poquito Mmm Y a todo esto ¿Vosotros por qué me estáis persiguiendo? Me estáis pareciendo sospechosos, eh Porque comasana y comasino Me han dicho que tienes pinta rara Y que te vas asustando a la gente No, perdona Asustar asustas tú No te digo Monguero ¿Pero yo por qué? ¿No me quitarán las legañas esta mañana? ¿Tengo carapán? Da un poquito de yuyito Este personaje ¡No puede ser! Seguro que sois sospechosos Pues creo que me debería enfrentar a vosotros A pegarnos, ¿no? Sí Vale, pues nos pegamos ¿Sabes cómo se llama este personaje? Comajiro Le han puesto la voz de Comajiro Así que será Comajiro Con aderezo de Comajiro ¡Pum! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! Así es que... ¡Vaya paliza! ¡Pobrecito mío! Y había quien me decía Brody, tienes que levear un poquito Estás seguro Estás seguro que no Que levear un poquito O sea ¿No crees que ya con las espadas Voy un poquito ya... Rotísimo O sea, rotísimo no Pero un poco desahogado ¿Sabes? ¡Madre mía! ¡Ay! ¿No tendrás por ahí un poco de trombocí? Pues no La realidad es que no acostumbro Pero bueno Supongo que... Enemigo público número uno Neutralizado Neutralizado Además ese color naranja varillento que tienes Es súper sospechoso ¿De qué me estás contando? Pero si tú también lo tienes Yo solo quería... ¡Eh! Hermano Hermano ¿Te das cuenta de algo? No Está diciendo ¡Hermano! No, eso lo está diciendo El que está tumbado Y... Y este... Ahora está ahí en plan Interrogándole en plan de ¡Dinos! ¿Qué te proponías? ¡Confiesa! Y dice Comasan Espera hermano Creo que... ¿Qué pasa hermano? ¿Te sospechas algo? No sé Algo me dice De que en realidad Este tipo no es mal tipo No sé Eso de que esté hablando De su hermano Seguro que es buena gente Claro Todo el mundo sabe Que el que habla de hermanos Son buena gente Sí No sé Comasan Tú también estás Intentando ser bueno Como yo siempre ¿No? ¡Hombre! Broga ¿Cómo estás? Te veo un poco tirado ¡Hermano! ¡Eh! ¿Qué hermano? Claro Es Coma Jero Pero ¿Por qué son tan diferentes Coma Jero y Coma Sandel? ¿Cómo? Sí En mi hermano Esto ha cambiado un poquito La verdad Es que se puso una dieta A espárragos Y creció así ¿Verdad hermano? Sí Es que últimamente Me dio el verano pasado Por comer mogollón de espárragos Y me quedé así Así que ya sabéis niños Si coméis muchos espárragos Os estiaréis mucho Pero tendréis cara Coma Jero humanoide Así que tomar espárragos Con moderación De acuerdo Toma nota Muchas gracias Ahora por cierto Bueno Ya que está todo claro Que no soy enemigo No me lo púlgo Y esas cosas Que me voy Y perdono algo ¿No? Ah Asumí más Yo del futuro Perdón Pero ¿Y por qué? O sea Porque hay dos Coma Jeros Y dos Coma Sandel Sí Eso Está preguntando Bueno es que hay una ruptura Espacio-temporal Flujo de espacio-tiempo Algo así Que básicamente Indica que Le salió así Al programador del B5 En realidad Explica Coma Sand Que aunque parezcan los mismos Porque tienen los mismos nombres No son los mismos Que aunque Que comparten nombre Pero que no son Los Coma Sand Y Coma Jero Del futuro O sea Bueno sí Son Coma Sand y Coma Jero Del futuro Pero no son estos En el futuro Que hay más Coma Sandel Y más Coma Jero Exacto O al menos Eso es lo que Le he llegado a entender De lo que De lo que decía Claro Todos sabemos Que salen de la fábrica De Coma Sandel Y Coma Jero Que fabrican Junto a los Buller Y Gier ¿Verdad? Vale, vale No sé Ha sido un poco confuso La verdad Porque claro Jobar Si se llaman igual Deberían de ser El mismo En el futuro ¿No? Es como El bebé De los dos Esfino Van en plan Sí Sí No sé Es como Claro En plan Somos de otra dimensión El multiverso Yo-kai Sí Es rollo Multiverso Correcto Multiverso Yo-kai Ah bueno Y también Durante el transcurso De la conversación Estar diciendo Coma Jero Que él lo que quería Era A patrullar la ciudad Correctamente Como Como su hermano Coma Sand Y tal Y que quería ser útil Etcétera Entonces estos Al final Dicen Ah pues Al final No somos tan distintos ¿No? Porque al final Los dos Lo que queremos Es Pelear contra el crimen Y ayudar A mejorar la ciudad Y Y proteger A la gente De la ciudad Y batallar Contra los chikais malvados Así que Brody ¿Nos vas a ayudar A ser los más fuertes? No Bueno Eh Sí En realidad Dice Coma Jero Claro Como mi hermano Que es el más fuerte De todos Y dice Coma Sand Ah pues yo voy a demostrar Que sí Soy el más fuerte De todos Entonces se une a tu equipo Vale Y se va a llamar Loti O Ojo Loco Yo creo que Ojo Loco Porque Loti Es un hombre de chica Así que Ojo Loco Vale Ojo Loco Y es nuestro Coma Sand Ahora es cuando Nico Está muriendo de amor Y escandalizándose A partes iguales ¿No? Ojo Loco A ver Técnicamente no para de moverlos Bueno Bueno Sí Oh muchas gracias Como Sand Gracias por unirte al equipo Bueno Y con esto Todo arreglado ¿No? Supongo Dice ¿No crees hermanito Que ya va siendo hora De tomar tu forma Más relajada? Ay no sé Es que pienso que todavía Hay que pelear Contra el crimen ¿No? Bueno En fin Vale Ya voy Es que es un puñetero sapo Sí es como un sapito No sé por qué O sea A ver por favor Nico que es el fan de Coma Sand De los hermanos Coma Seguro que nos lo sabrá explicar Por favor Si lo sabéis El porqué de que Coma Jiro En el futuro Sea un sapo Y Coma Sand A ver Lo de Coma Sand Perro protector Del Bueno Supongo que también ¿Puedes acabar alguna frase por favor? A ver A ver A ver A ver Se supone Que Coma Sand Está basado En una especie De perros protectores Que hay siempre En las entradas De los templos Sí Y yo creía Que tanto Coma Sand Como Coma Jiro Estaban inspirados En esos perros Pero claro Ahora ves al Coma Jiro Del futuro Y resulta que es un sapo No obstante Si te fijas En el templo alboleda Arriba Están los perros Pero también hay una figura De un sapo Pero eso ya estaba en el 1 Sí, sí, sí Eso en el 1 y en el 2 Y Estaba ahí de siempre De hecho en el 2 Había un Un evento yokai Ahí Con otro yokai sapo Entonces Pienso Que también es otra especie De figura Protectora Del templo Claro El sapo protector De toda la vida Sí Pero no lo sé O sea Si alguien me lo puede confirmar Estaría muy muy guay La verdad Yo de mayor Quiero ser un sapo hermano Vale Bueno Pues muy bien Bueno Tamanías Vamos A ver si nos deja el juego Que no lo sé Sube, sube Sube Bueno Bueno juego ¿Qué? Pantalla de carga Lo ha dicho Ah, no Claro que Oh, Dios mío Tenía que aparecer Para no poder Que no vieran Lo del volcarboleta No pasa nada Luego lo retomas Vaya Vaya No tenía por qué dejarme así Tan en ridículo Me ha alargado De cualquier manera Vale que soy un poco inútil Pero tenía que dejarme Y darme esa patada ¿Ahora dónde iré? No tengo nada que hacer Es que claro Normal Como soy tan inútil Es normal que me eche de su lado Vaya Ese señor tan raro Y el caso es que Parece un poco abatido Pobre de mí Ahora que voy a hacer Con mi vida Hola señor ¿Le puedo ayudar? ¿Cómo voy señor? Voy a poder improvisar algo Improvisar algo tú Bueno pues No señor Hola ¿Qué tal chico? No sé Qué raro ¿no? ¿Por qué viste tan raro? Es que soy extranjero Nena Vaya ¿Es usted de Argentina? Qué curioso Yo tenía un primo en Argentina No No me digas Yo odio a los argentinos Mi padre Mi padre Le gustaba mucho el fútbol Y siempre estaba Con el Boca En el Boca Junior En plan ahí Dale dale Boca 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 Y a mí es que yo me gustaba El baloncesto Y claro ¿Vaya qué drama? Y claro Me obligaba a jugar al fútbol Cuando yo quería jugar A baloncesto Desde entonces Escapé De Argentina Para dedicarme A baloncesto Ah sí ¿Y qué tal te fue? Pues era demasiado bajito Y no llegaba a la canasta Así que tampoco me aceptaba Ningún equipo Y ahora soy Mi padre Me persigue Y estoy buscado por ley En Argentina Por ser un Traidor a la patria Y no jugar al fútbol Dios mío Hay gente así En Boca Pero hay gente así En Argentina Y lo pasan realmente mal Vaya Es todo un drama Comprendo tu terrible situación A mí tampoco me gusta el fútbol Ahora no puedo volver a casa Porque me seguirán obligando A jugar al fútbol Y claro Tampoco llegas a la canasta Y no puedes jugar al baloncesto ¿Y por qué no te dedicas al tenis? No sé Hay vistes con falditas curiosas Y tal Las chicas Está bien Bueno, claro Así podría quitarme estas ropas tan lúgubes Y supongo que estos brazos largos Entonces servirían para golpear bien con el ¿Bate? Tal vez más que tenis El golf Sí Lo he decidido Me voy a dedicar a ser golfista Bien Mientras sigas un sueño Eso es lo que importa Ahora, hasta luego Ahora, hasta luego Hay que decir Se va así de repente ¿Y ahora dónde compro un Palo de golf? Oh No tengo ni un chavo No puedo pagarlo En fin Supongo que tendré que Apañármela con la petanca Bueno Voy a buscar unos señores del incenso A ver si me pueden dejar Un par de pelotas Y para jugar a la petanca Bueno, a ver Voy a contaros lo que decía En esta conversación Porque la verdad es que Es importante para el modo historia En realidad Fukuro estaba ahí El solo Muy triste Porque No sé si os acordáis Que Su tendoji Le había dado la patada Y le había dicho Que fuera de su vista Que no lo quería ver más Que era un Un inútil Un inútil Y que no quería saber más De él Que desterrado Entonces Fukuro Estaba ahí todo triste En plan No me quiere No quiere saber de mí Maldita sea Y entonces En esto que le ve Katie Y dice Pobre hombre Parece que está un poco triste Y tal Se acerca Y a ¿Qué le pasa a usted? No sé qué Hombre No soy tan mayor ¿Qué te pasa? Cuéntame ¿Cuál es tu problema? Que te aflige Pareces afligido Entonces Fukuro Le empieza A contar Pues de esto que estás ahí Con la guardia baja Y le empieza a contar Le dice Bueno pues que yo Quería ser útil Para mi señor Pero no consigo Hacer nada derecha Si nada bien Y entonces al final Me ha dicho Me ha dicho Que me largue Y de malas maneras Y nos hemos peleado Y ahora no me quiere A su lado Y yo estoy muy triste Y muy mal Porque no sé a dónde ir Entonces le dice Katie hombre ¿Y por qué no hablas de nuevo Con tu señor? Porque a lo mejor Él pues Ha perdido la paciencia O tal Pero seguro que si le demuestras Que de verdad Quieres ser útil para él Seguro que te readmite Y seguro que Que hacéis las partes Que Katie Tirando piedras A su propio tejado Sin saberlo Pero bueno Le dice Fukuro Seguro que si Le demuestras Que quieres De verdad Ayudarle Seguro que te readmite Y entonces Le anima Y Fukuro al final Dice Pues sí Voy a intentarlo Voy a por ello Entonces la otra Venga ánimo Aldo Da lo mejor de ti Y se va Y el otro se queda ahí Como en plan Oye pues me ha ayudado Y a todo esto Porque ha sido capaz De verme Tan en horas bajas estoy Que dejo que me vean Los humanos Dios mío Que voy a hacer Que voy a hacer Que va a hacer de mí Y ahí se queda En plan de bueno Que ha decidido Volver a pedir perdón A su señor Y a intentar demostrar Que es útil En la vida Es importante Porque luego En modo historia Pues estas conversaciones Van a ser importantes Bueno Hola hija Que tal estás Oye ya Nosotros no nos saludas O que Que te golpeo Eh Eso Que yo también Tengo mi orgullo Muy bien Vale Estupendo Nada En realidad Estaban diciendo Vaya Pues parece que ya Nos quedan menos misiones Y menos yokai Problemáticos Por aquí Pues venga Vamos a tope Con la última Pero yo iba a ir Al montarboleda ¿Para qué? ¿Para tirar a las pendecais? No Entre el espejo Ver el sapo Es cierto Es cierto Es cierto Oye Lo de la memoria Pez también se te aplica Aquí un poco ¿No? Un poquito No o sea ¿Cuánto dura la memoria De los peces Aria? Se supone que 3 segundos Pero eso no es verdad Brody Desbloquea Lo he visto Lo he visto Lo he visto Eso no es verdad Realmente Los peces No tienen memoria Tan a corto plazo Porque los peces Los peces Que tenemos nosotros En nuestra casa En mi casa En mi casa del pueblo Tenemos un estanque Mi familia Hicimos un estanque Y tenemos ahí Peces De carpas De japonesas Koish De colores Y os juro Que se acuerdan De nosotros O sea Saben cuando eres Tú Que vas Y les das la comida Y tal Y vienen Y cuando no es Una persona Conocida O tal Se va ¿Ves? Pero el sapito De la espalda No sé por qué El sapito De la espalda Pero hay un sapo Si alguien sabe El razonamiento O el porqué De ese sapo Y si tiene que ver Con comallero Que me lo diga Por favor Oye ¿Por qué ha aparecido Tantos gatos? Vas a echar Porque Bueno Los gatos Suelen estar Por los templos Había una leyenda Al respecto Relacionada Con los necomatas Y demás Que decían ¿Sabes? Me puedes Aisabunien ¿Qué hago? ¿Lo intentas? Sí Bueno No No Cruzamos dedos Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor No, esta es gris No, esta es gris Bueno Bueno Podría haber sido peor Sí La verdad es que sí Venga Otra Por favor Por favor Por favor Por favor Algo adecente Por favor Por favor Por favor Otra vez Prefiero lo anterior Sí Yo también Venga Negra 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 ¿Por qué no negra? Azul no Negra Venga Es por ver de todos los colores Y sabores Chavales Venga va Bueno Todavía quedan tres Todavía te puede salir Dorada Roja Y negra Una de cada No Vamos mal Vamos mal Esto no es lo que queremos Uh Qué bonita Una llave de gala Sí Por decir algo Es que Podría salirme Si fuera roja Aunque sea un orbe dorado Eso guñal Pero es que Ni eso No Otra vez Tío Qué rollo Bueno Baku Vale Pero es que ya tenemos a Baku Entonces No sé Madre mía Qué mala suerte Eh Tiradas Siempre son seis tiradas Sí Nah 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 Bueno En cualquier caso Se han acabado las seis tiradas de hoy Qué le vamos a hacer Vamos a marcarnos la La última misión Vale Que es al lado del río Entonces La tienes ahí abajo Que pone New ¿Lo ves? Esta Sí La saga High Y Bueno Parece que Hay un yokai al lado del río Que tiene problemas Y nos necesita Así que Vamos a A por ello Eh Vamos a Desbloquear el teleespejo Pero di Ah vale También hay un Brilli brilli Que no haya visto Te lo digo Porque así a lo mejor Puedes utilizar el teleespejo Para Ahorrarte una zona Pero coge el brilli brilli Gracias Ya voy Ya voy Ya voy Me pones nerviosa Un yogur del alien Sí Un yogur del alien Claro Y aquí es cuando Ya podemos utilizar Lo de los teleespejos Sí Que en este caso Nos interesa Por ejemplo Venirnos a Dale a ese Es el que Al colegio Que pilla más cerca Vale Vale Y si Podemos dejar Aquí al amigo Detrás O nos sigue Eh Nos sigue ¿Verdad? Nos sigue Nos sigue Nos sigue Nos sigue Atraviesa el teleespejo Contigo ¿Ves? No Sale detrás tuyo Ahí a tope Bueno Eh La siguiente misión Está A la orilla del río Vale Y yo creo que te va a gustar ¿Sí? Qué bonito Sí Y además Es bueno Que hayas desbloqueado El teleespejo De Monterabulega Para ir agilizando Un poquito ¿No? Pero no era A la orilla Sí Hombre A la orilla ¿Y por qué me sube Para arriba? Yo qué sé Porque le gusta más Y por ahí al perro Yo qué sé Tus perros no te guían A veces por donde ellos quieren Pues ya está Vaya perro Más inútil Tío Hola Soy Granicia Todo Todo guapa Sí ¿Qué tal? Me llaman así Mi padre Granicia Todo guapa Sí Todo guapa De todos los santos Que no te lo crees A que te tengo que enseñar el DNI Ay Perdón Es que me he perdido en la cartera Y yo no te lo puedo enseñar ¿Me vas a buscar en la cartera Así te enseño lo que me llamo Granicia Todo guapa De todos los santos ¿Aceptar la misión De ayudar a Granicia De todos los santos A buscar su cartera Para que te pueda demostrar Que se llama Granicia De todos los santos Todo guapa Sí Todo guapa Vale Aceptamos la misión Aquí pone La misión de Granicia Todo guapa De todos los santos Correcto Claramente Ay Granicia Todo guapa De todos los santos Es que tu propio nombre Lo dice Madre mía Voy a explotar de amor Gracias Gracias ¿Podéis ayudarme a buscar la cartera? Yo te busco Lo que tú quieras Mi arma Que no Que no Que lo voy a buscar yo Que soy el más amoroso De los tres Oye Que hay amor Para todos Ay chicos Me halagáis un montón Pero buscadme la cartera Por favor Todos están Elogiando a Granicia Pero nadie mueve el culo Para buscar la cartera Supongo que tendremos Que hacer nosotros algo ¿Verdad? Sí Brody Te toca patearte Florian Blanca Buscadme la cartera De esta mujer Yo mientras tanto También seguiré Adorándole Diciéndole Que es Granicia Tu guapa De todos los santos Whisper No tiene remedio ¿Verdad? Ay Menos simulador De mercadero Supongo que me toca Buscar la cartera ¿Qué se le va a hacer? Háctalo Hija No te metas en líos Yo voy a buscar Una cartera Ánimo Papá Yo mientras voy a decirle A Granicia Que está tu guapa ¿Ves? Si es que Nos dice hasta aquí La noticia Granicia tu guapa Está en el río Aperte su cartera Por favor Vení a explodarla Madre mía Seguro que pronto Se convierte en Trenito Piquito En twitter Ya verás Todos a twitter Ahora mismo Hashtag Granicia tu guapa Hashtag Granicia tu guapa Ahí está Bueno Brody Te dejo que Sigas Sí Te voy a dejar Que sigas Vale Ahora hay que buscar La cartera Anda andará La cartera Bueno Supongo que nos envían Directamente Al colegio Hasta Granicia tu guapa En el colegio Para 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 ¿Por qué me hace Esta curva tan rara? Dale a la I ¿A la I? Sí Ahora dale a la X ¿X? Sí Ahora dale A donde te sale El simbolito azul Aquí Vale Vale Te he ahorrado Unos segundos ¿No? Supongo Hola buen señor Oye No habrás visto Por aquí La cartera De Granicia tu guapa Ah ¿Te refieres A ese bellezón Del río? Eh Sí Supongo Que sí Bueno ¿Tienes alguna pista O no De la cartera De Granicia tu guapa? No No tiene ninguna pista Pero supongo Que se habrá quedado Todo embobado Y habrá que buscarla Por aquí Así que Cartera De Granicia tu guapa Oh mira Oye Pues Brody Sin saberlo No está haciendo muy bien ¿Dónde está la cartera? Oh Cartera 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 en En moco Uy Este moco es grande Sí Eh Y estoy preocupada Porque No En ZR Cartera Por Dios ZL ZL Venga Top a ti Top a ti Top a ti ¿Pero por qué? Si lo has hecho bien Lo has hecho bien ¿Verdad? Sí ¿Qué nada dices? No lo entiendo ZL ¿Pero por qué me absorbe? No lo entiendo Yo tampoco Pero Este juego está roto Madre mía Nada, nada, nada Que de todas maneras Que ahora tenemos en el equipo Pero bueno Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Bueno Es que vas así como A dos kilómetros por hora ¿Nos dará orbe dorado? No Rojo Pero bueno Siempre viene bien Mira aquí tienes otro Venga va Dame dorado Dame dorado Dame dorado Nada rojo también Y ya está Bueno Todo está lleno de moco Moco morao Moco morao Te has puesto morao Moco Y esas cosas En fin Dos oro rojos ¿No somos yo? Bueno Ahora Brody va a seguir buscando Por la zona ¿A que sí? Porque ahí no estaba la cartera Obviamente ¿Por qué no giras un poquito Más hacia la derecha? No, no Más hacia donde está Por ejemplo El cartel ahí ¿Dónde está el perro, Brody? ¿Hay un perro? ¿Dónde está Navi One? ¡Oh! ¡Vaya! ¿Has descubierto la cartera De mini granicia? ¡Ja, ja, ja! ¿Una cartera En forma de mini granicia? ¡Ah, mira! ¡Qué maja! Hasta te pareces A granicia del futuro Hola Me presento Soy la mini cartera De Graci ¿Cómo que la mini cartera De Graci? ¿Eres una cartera Yokai Con forma de granicia? ¿Eso es nuevo? ¿Dónde te venden? Que yo quiero una Lo siento No puedo responder Esa pregunta Soy de un club exclusivo La verdad es que Mi marca fabricó Muy pocas unidades de mí Pero bueno Supongo que Querrás llevarme con mi ama Al fin y al cabo No la encuentro De acuerdo Pues te llevaré Si eres bueno Te doy un par de caramelos Al fin y al cabo Me sobra un par de ellos Los tiene guardados Aquí en el monedero En vez de meter monedas Mete caramelos Esta mujer no tiene remedio Bueno, no hace falta Yo es que soy más de chicles Nunca aceptes caramelos de extraños Ni menos de una cartera Con forma de granicia Al fin y al cabo Te puede congelar la boca Bueno Y ahora Ahora coges otra vez El espejo Y te vas de nuevo A la orilla del río En la orilla del río Había una Esa granicia To' guapa Lleno de aludadores Granicia To' guapa De todos los santos Si, ¿no? Algo más No No Ahí Granicia To' guapa De todos los santos ¿Te parece poco apellido? No, yo creo que está bien Claro, imagínate Yo creo que está bien Sí Imagínate Ahí To' guapa To' guapa To' guapa To' el mundo To' guapa To' guapa To' guapa Anda, venga Coge Coge la bici Sigue a Navi One No, ¿pa' qué? Voy más rápido Me mete por setos Me mete por estatuas Me mete por todos los sitios Me sube puestas Cuando tengo que bajar O sea Tío Mira, es que está de delanto No vale Corres más que yo No puede ser ¿Qué es esto? Vale, mira Yo me voy Yo sigo con esta gente ¡Hala! Ha vuelto Granicia to' guapa Dale a hablar con Hermania O sea, con Camorre esta Oye, por cierto ¿Me podrías confirmar Que la cartera De granicia to' guapa Es realmente una granicia Con forma de monedero? Sí La verdad es que sí Lo certifico Aunque a mí me gusta más La original del futuro Es todo cuestión de gustos De acuerdo Pues nada Se la devolveré A esta mujer Ah Que la has encontrado ¡Támele a mí! Chicos ¿Y mi cartera? ¡Uh! Ha aparecido aquí De repente Te estaba de menos Mini yo Ay Granicia to' guapa ¿Cómo eres capaz De perderme? La verdad es que Es súper despistada Oye No te metas con ella Que es to' guapa Sí La verdad es que Va enamorando Y no Tenemos que defender su honor Oye Que yo soy igual que ella Pero en pequeñito Por favor A mí nunca me aduláis Eso no es justo El amor debería estar repartido 50 por 50 versus 50 Ya Pero es que A mí me gusta ella No tú ¿Qué te he dicho Que me adulen ¿No dices? Bueno, bueno Calma, calma, calma Yo si quieres Te reparto un poco de amor Que a fin Ya como me tiene Agobia a estos tres Pero es que Nunca el amor Es suficiente para ti Granicia to' guapa ¿Qué te he dicho Que aludes a ella Hombre? O si no Te las verás conmigo ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No te preocupes Sal a darle un poquito Tal vez sea demasiado tarde Tal vez tenga que daros una lección A fin y al cabo Hace demasiado calor En este verano Y hay que refrescar un poco el ambiente Os voy a convertir En cubitos chokai No tiene nada que ver Con la historia original Pero te ha quedado Muy cuadrado todo La verdad Si es que es un profesional Si, si, si Luego cuando termine Si quieres Te cuento de que iba Vale Si es que Obviamente hay que pelear La tenían quemada A tanta adulación La tenían ahí Super quemada Y claro Es normal O sea Estaba ya La pobre Vamos Ahí estamos Es que le he pedido Un poco Lucas Hecho granizado Hecho granizado Hecho granizado Vale Ya Ok Pues ya está Pues ya está Ya estaría Minigraci Minigraci También te queremos Si lo decimos libremente Guiño guiño Así me gusta Esclavos Ahora limpiame Las zapatillas Oye Graniciar Minigraci No te estarás pasando Deja Deja Que se cierre con ella Que así me dejaré un poquito Repirar Oye ¿Por qué te has enfadado Tanto antes? Ah Bueno Es que tiene demasiada frustración Acumulada Perdón por desahogarme Con vosotros Oye Que yo todavía Me estoy cansando De que maduren Nada te toca a ti No, no, no Todo para ti Todo para ti No querías atención Toma atención Creo que me he metido En mini lío Supongo que si me escondo En tu bolsillo Te vuelve a adorar a ti Ni se te ocurra Meterte en mi bolsillo Demasiado tarde Ya se me ha ocurrido Bueno A ver En realidad La historia La historia No inventada O La historia original Era que Llegabas al rey Y te encontrabas allí A Granicia del futuro Siendo adulada Efectivamente Y teniendo un club de fans Vale Ajá Estaba un poco agobiada Y te pedía ayuda Para quitárselos de encima Porque no conseguía Volver a A su O sea Que te contaba Que ya había atravesado Una puerta Un poco por investigar A ver que pasaba Quería volver Y no le dejaba Y no la dejaban Porque la tenían ahí Retenida a todos A burlándola Diciéndole que qué guapa era Y que qué maravillosa Y que qué tal Entonces Te pide ayuda Para que la Ayudes a quitarte A los moscones de encima Y entonces Tú estás allí Viendo como están Todos ahí En plan de Oh qué guapa Qué estupenda Qué maravillosa Por favor Atiéndeme a mí No Atiéndeme a mí Hazme caso Y entonces Ella se comporta Todo el rato Súper amable Con ellos Y tú mientras Lo estás viendo Y diciendo Oye pues La verdad Es que no parece tan Que se le dé nada mal Manejarse De todas maneras Yo me sé de una Que se le va Le da súper bien Quitarse a los moscones De encima Que sea la granicia De mi tiempo Total Que deciden ir a buscar La granicia De su tiempo Y al estar allí Al encontrarla En el monte de Arboleda Le comentan Que hay otra yokai Que está recibiendo Las atenciones De su club de fans Entonces granicia Se va súper enfadada A decir Que qué es esto Que está pasando aquí Por eso se presenta Ahí súper enfadada Qué es esto Que está pasando aquí Sois unos traidores Sois unos Miserables Miserables Cambia Fanes De pacotilla Que estáis aquí De repente Eso es todo El amor que me teníais Que ahora vais Y se lo dais a otra Y claro Los otros se quedan Así como en plan Es que nos gusta más Porque es más amable Que tú Y la otra Ahí es que Y claro La otra se queda en plan De ¿Por qué tú eres más amable? A ver Y dice granicia Yo es que Es que tengo que ser amable Porque me da miedo Enfadarme Y le preguntan Pero a ver ¿Por qué te da miedo Enfadarte? Y entonces Coge y se enfada Y deja salir a la bestia Que lleva dentro Y entonces por eso peleáis Y nada Luego al final Hay una conversación En plan de Vaya pues bueno Al final no está tan mal Que seas tú Mi yo en el futuro Porque además Parece que soy más alta Y más guapa Y más guapa Así que bueno Todo perfecto Y ya está Como veis No es una cosa Que tenga mucha trascendencia Porque no nos han dado Ningún yokai Ni nos han dado Ninguna Ningún nuevo uso De nada Pero bueno Está ahí Oye Nos hemos llevado Con hashtag Granicia Granicia Tu guapa ¿No? Claro Mi señor Sutendoji ¿Qué haces aquí? Tu perdedor Vaya Al final Hasta tienes narices Y todo de volver ¿Eh? Lo siento señor Que quería pedir Una tercera O cuarta oportunidad ¿Cómo tienen las narices De venir a pedir Una cuarta oportunidad? Esta vez lo daré todo Puede contar conmigo Mi señor Ya que se debe Este repentino Señal de autoestima De este individuo Señor Si Hoy te mostraré Que soy digno Si no lo soy Yo mismo Me quitaré de en medio Vale Está bien Te daré Una última oportunidad Tendrás la oportunidad De probar tu valía Oh Muchísimas gracias Señor Esta es la vara Que nos indica Que aquí está La princesa A la que buscamos La vara sagrada De cerezo Demoníaco Se supone Que está aquí Si Y tú te vas a encargar De encontrarla Tráeme a la princesa Y te perdonaré Todas tus Faltas Así se hará Mi señor ¿De verdad crees Que va a ser capaz De encontrarla? Bueno Si no lo hace Al menos Nos ayudará A encontrar Alguna pista Supongo que sí Está siendo usado Y bueno Aquí está Whisper Bueno Y así se complementa Un sudoku Gracias por la lección La verdad es que No sabía Esa táctica Tan secreta Para completar Sudokus Y aceptarlo siempre Claro Es que Whisper Es un rey De los sudokus Vaya Gracias por la lección Ahora me iré Al kiosco A comprarme Un librito De 100 sudokus Bueno en realidad Se estaban preguntando Que que habría sido De Inajo Y están diciendo Pues había quedado En el monte Arboleda Vigilando la puerta A ver si atravesaban Más yokais Pero yo creo que A su encuentro Iremos ya En el próximo episodio Porque ahora mismo Llevamos 42 minutazos Y ya están bien Así que chicos Suscribiros Unidos al canal Seguir la senda Del sudoku Ya sabéis Las lecciones De Whisper Nunca vienen mal Recordad Hashtag Granicia tu guapa Muy importante Compartid el hashtag Granicia tu guapa Junto con el hashtag Palmeritas power Y O sudoku Si Eso lo podéis hacer En las redes sociales Como twitter Por ejemplo En la cual En la caja Tienes aquí abajo En la caja de descripción En el episodio anterior Muchos de vosotros Me dijiste Que no habíamos incluido Los enlaces A donde comprar Las ARS Lo he incluido Yo De acuerdo Y también Lo tenéis puesto En la caja De descripción Del vídeo De acuerdo Así que Si habéis llegado Aquí tenéis Un plot twist Un premio Por vuestra fidelidad Por llegar hasta El final del vídeo Y ahora Así que si Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!